Don Diego de Zama ¿No hay noticias para mí? No, todavía ¿Misaje para Diego de Zama? Nos han dicho de un tal Vicuña Vicuña Porto entra en las casas y pasa días violando mujeres Hay que terminar con Vicuña Porto Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya Don Diego de Zama El que hizo justicia sin emplear la espada Un hombre de derecho Un juez Un hombre sin miedo Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin Vicuña Porto Señora mía, mi marca El gobernador me dice Que no falta mucho Para mi partida Diego, ¿cuándo vas a volver? No... José P로 Ero José P Ero